El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha visitado esta mañana la Universidad Miguel Hernández para defender la tesis doctoral de una de sus pupilas. Soria ha aprovechado para mantener un encuentro con los directores de departamentos y centros de investigación de la Universidad Miguel Hernández. El ministro ha querido conocer sus inquietudes y propuestas y ha anunciado que el Gobierno de España modificará la ley vigente para favorecer el surgimiento de empresas de investigación desde las universidades. Y es que alguien que es un funcionario, que tiene dedicación a tiempo completo, no puede tener más del 10% de propiedad en una empresa. Y eso está dificultando el que salgan empresas, que suelen ser empresas de vocación biotecnológica, tecnológica, desde la universidad. Y ese es un tema que vamos a resolverlo en la próxima ley de la ciencia. La sanidad ha sido otro de los temas abordados. El ministro ha destacado que España dispone de un buen sistema nacional de salud, si bien requiere un nuevo impulso que será posible gracias al Pacto por la Sanidad. Soria ha reconocido que el país atraviesa una etapa que ha calificado de frenazo económico, que ha aventurado que durará un par de años. Y ha señalado que la universidad jugará un papel fundamental para que España afronte con garantías el posterior periodo de crecimiento. Aunque nadie lo sabe, ciencia cierta, parece que tenemos por delante un par de años de un cierto parón de actividad económica. Lo que podemos hacer es prepararnos para tener una estructura sólida y que el próximo ciclo expansivo de la economía, porque la economía es cíclica, lo cojamos en las mejores condiciones posibles y hagamos otro impulso de crecimiento con un reto de convergencia con toda la Unión Europea. Y en ese esfuerzo la universidad tiene un papel importantísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.